buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes el día de hoy estoy muy contento porque por fin se nos hizo por fin pudimos concretar esta entrevista es una de las entrevistas que más esperado debo confesar que por una u otra razón no se había podido concretar hasta el día de hoy ahorita iremos contando un poquito del por qué y van a ir conociendo a esta esta banda que tenemos el día de hoy es una increíble propuesta de rock mexicano así que con ustedes mis hermanitos de sueño de neptuno el espacio como andan todo bien cansadito después del ya no del viajecito la lluvia llegaron casi casi en trajinera pero muy agradecidos hermano muchas gracias por invitarnos y por dejarnos participar aquí en tu espacio pero bueno tuvo mucho tiempo pero fue breve y sustancioso exacto bueno como como les digo esta es una de las entrevistas que más esperado yo creo que tanto nieto como yo porque desde que los conocimos o sea nos transmitieron a vibria una vibra muy muy chida una buena onda huey con toda la energía toda la actitud huey recuerdo que el día en que los conocimos fue en vacas verdes como lo comentábamos hace ratito huey y les tocó cerrar el evento y fue como de por sí fue un evento un poco complicado huey fallas técnicas fallas de audio fallas de aquí por allá huey y exacto porque porque onda huey pero así cerraron el evento con todo huey como si estuviera tocando ya casi nadie yo no sé ustedes dieron todo huey como si fueran a las dos de la tarde huey y esa entrega huey ese profesionalismo huey el aguantar huey el ver a todas las bandas huey la neta me me llamó mucho la atención huey y creo creo que el niño te estará de acuerdo huey nos nos gustó huey pero como se logra esto huey como aguantar huey todo esto huey y cerrar huey con todo y es que es lo que te pregunto como 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 crees que que se aguanta también el espacio no bueno no no como es que se aguanta todo ese tema de de aguantar la espera para poder tocar si lo único que busca una banda emergente es el espacio para poder este sonar y bueno compartir un poquito de lo que bueno que tienen yo creo que es un poquito también de amor al arte tenemos este amor a lo que hacemos lo hacemos con 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 la calidad y con con lo que esperamos que también la gente reciba de nosotros que es este lo que estamos entregando nuestra música yo creo que básicamente es eso es es la entrega a lo que hacemos primero más que nada a un maestro me dijo alguna vez este si quieres ser buen músico primero tienes que ser un buen ser humano no un exacto totalmente entonces este tienes que ser entregado lo que haces yo creo que es base para 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 estar en la música para formar un proyecto yo creo que es de los de las cosas bases que hay y debe ser cansado no venja digo como como se se logra ya les ha tocado cerrar en alguna otra ocasión bueno no esa fue la primera vez o sea no tenemos mucha tampoco tanta experiencia pero esa vez este esperábamos esa tocada había mucha gente al final tuviste como si fue yendo pero pues en lo personal o sea como que dije bueno pues vamos a hacer aprovechar este momento y aprovechar el escenario y mostrarnos aunque sea una o dos o tres personas porque es la idea es de que a veces igual te puedes mostrar ante muchas personas pero realmente hacer la conexión con alguien es a más importante no vamos a hacer contacto con alguien que con muchas personas que igual no te van a pelear y creo que a pesar de que éramos no mucho creo que los que nos quedamos estaba fue como mucho muy conectado o sea cerraron y toda la banda viéndolos y todos poniendo atención guía a diferencia de puede estar tocando las tres pero cada quien su ruedita no voy creo que todos estábamos unidos oyendo la propuesta que traen porque aparte en cuanto suena buena la lira de este carnal y voltea bueno pero bueno hablando sobre la organización de eventos todos sabemos que aquí en méxico en el under sobre todo hay infinidad de errores en la organización de eventos que corregirían ustedes que creen que debemos o que deberíamos corregir tanto organizadores como músicos en la organización de eventos que harían ustedes diferente bueno puedo empezar bueno para mí este por ejemplo sería como aparte de tomar en cuenta las bandas que son nuevos proyectos no que igual por ser nuevos este no se les toma tanta importancia pero sí como darles este esa motivación no darles esa motivación un incentivo también este por ejemplo pues un este una cierta paga un buen horario cosas así no este que a veces parecieran que son este pues normales pero pero no a veces hace falta en este aspecto del orden del under y de las de los grupos nuevos no yo creo que eso eso sí apoyaré mucho y este y pues nada más que un buen sonido hermano si un lugar te va a proporcionar bueno yo no sé también nosotros pues somos músicos no somos este organizadores ni promotores ni nada como músico pues buscamos que llegues a un lugar y este por lo menos tengas un buen sonido no que tengas buenos bueno por lo menos una buena batería por lo menos que haya batería no como en abismo bueno ahora sí me gustaría que ya entrando a sueño neptuno me gustaría que me cuenten el origen de este nombre creo que ya se lo han preguntado ya se los han preguntado porque es un hombre muy curioso muy peculiar de dónde surge este nombre o sea es onírico es algo onírico tal cual creo saber de quién fue la idea hoy por lo que nos mandaron en el presquí pero cuénteme la historia del sueño de neptuno te voy a decir lo que es el sueño de neptuno es el sueño de neptuno como término así surgió para una canción que se llama así el sueño de neptuno hace unos cuantos años unos cuantos años atrás escribí una letra que hablaba de algo así y ya de ahí surgió hicimos esa canción se llamaba así después por alguna razón no sé en qué momento pasó no recuerdo dijimos por qué no llamarnos el sueño de neptuno y nos gustó como el joel sabe muy bien es una onda mística de alguna forma tiene un significado místico la música para nosotros en lo personal creo que es algo muy mágico no es una cuestión de si es de pasárnosla muy bien de divertirse pero el sueño de neptuno tiene una idea una intención como alguna vez yo lo vi poéticamente tal vez la música es nuestra arma son nuestras flechas que disparamos hacia el mundo con la intención de incendiarlo de prenderlo de que algo suceda en el mundo cambiar el chip poner una chispa hace que la llama ahora por lo que estuve investigando creo que el neptuno es un planeta muy relacionado a los sueños y va por ahí o va por neptuno el dios griego de hecho tiene esta la razón hermano aquí te puede explicar primero benjamín y bueno de uno si tiene que ver con la fila de con la mitología griega de tú no es el dios del mar de los mares y también tiene que ver con una forma con este como feo no porque eso es el dios de los sueños el que del otro lado y pues si es una cuestión un tanto cuanto como mágica mística en el que si tiene un poco de filosofía de si quieres verlo así sin sonar pretencioso no un poco de poesía si quieres verlo así y si tiene que ver con los sueños obviamente neptuno y es que es la música hasta el mismo nombre cuento una historia o sea el nombre de su banda güey de por sí ya cuento una historia y eso desde que ves ese nombre y dices güey que traen güey y ya cuando escuchas lo que hace creo que va muy a la paro fíjate que después de eso este checamos este también en nuestra carta natal este tenemos en nuestras casas en las más importantes mínimo a neptuno de hecho este hay unos que nos rige más pero también este es algo que tenemos ahí como en el aspecto este astral lo que nos une y aparte de que somos primos no pero este si es algo es algo que nos une este no sólo en la música sino en el aspecto astral viejo ok ok ahora me gustaría que me cuenten vas a cerrar con algo si de hecho este qué bonito que toca ese tema mi hermano son temas que más que hoy en día entendernos como nuestra carta natal o nuestro nuestro signo maya o que algo marque creo que ha marcado más allá el 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 querer y el saber que que se ha estado presente claro porque un sueño un un proyecto este no nace nada más por las aves del destino creo que lleva bases lleva acciones lo que lleva corazón y febrero entonces yo creo que esto cuenta un poco de ello lo que es sueña en el tono y por favor adelante lo que creo que ahora sí me gustaría que me cuenten un poco sobre cada uno de ustedes sobre su trayectoria sobre lo que se dedican no sé por quién empezamos empezamos por venja por dante por dante para que vamos de ella para acá el buen el buen dante baterista percusionista esta banda ok ok recuerdo que fue con el primero que hable ese día en vacas verdes yo estaba como cabiendo el evento y te me acercas oye que me empiezas a preguntar por unas cosas del audio no tengo idea no tengo idea yo estaba como chale wey y te fuiste wey pero ya como que empezaron como a surgir las cosas y ya después pues nos fuimos acercando más sí 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 recuerdo perfectamente un poco peculiar wey pero bueno tengo tengo que tengo entendido que es el integrante más nuevo de esta banda no de por así decirlo de sueño de neptuno así es este pues básicamente hace aproximadamente como dos años que empezamos a ensayar con esta nueva línea 3 sí 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 empezamos a ensayar los tres empezamos a proyectarlo para para hacerlo un proyecto fijo un proyecto bueno un proyecto como tal en estructura lo que yo la verdad este fue sólo una ocasión que me dijeron oye quieres ensayar con nosotros este vamos a ver qué sale de ahí en adelante pues ya vamos qué onda no llegué ensayamos perfecto este sonó bien nos gustó entonces este pues de ahí le seguimos dando adelante hermano yo estudié un poquito este ahí estuve en una escuela de música mi hermano y yo estuvimos ahorita ya hemos contado sobre sobre eso sí sí pero por qué por qué unirte a este proyecto o sea que te gustó que te llamó que te gustó es algo muy irónico hermano ahorita que lo preguntas porque este yo esta música que tocamos en varias de la que tenemos y aparte de lo que hemos hecho este yo lo escuchaba pues desde o sea si ahorita soy joven lo escuchaba desde desde morrito hermano o sea yo me acuerdo que me paraba en una ventanita y escuchaba y decía wow esto tiene para más o sea tiene potencial o sea tú ya tú ya escuchabas lo que hacían tanto ventas como poderlo yo ya lo escuchaba hermano claro entonces no tenías barro claro yo 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 no todavía no me creció entonces este escuchaba todo 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 el relajo que se armaba desde desde la madrugada entonces este pues vaya yo yo lo escuchaba desde desde muy muy chico desde muy morrito cuando te dijéramos cierto sí y me encantaba me encantaba yo decía esto tiene potencial para mucho más entonces este pasa eso pasan muchos años de repente este nos encontramos en eeuu porque íbamos veníamos nos encontramos en eeuu ya estamos estudiando la carrera todavía no me dedicaba a la percusión me gustaba mucho cantar ok o sea yo aprendí primero este a sacar rolitas allí en la guitarra yo aprendí así literalmente lírico y ya nos encontramos en eeuu yo encontré la percusión en una escuela de música y me fascinó hermano realmente realmente fue como wow que es esto la percusión los matices hermano los matices que da la batería la la parte rítmica ok me me fascinó me fascinó realmente realmente me clavé mucho sí porque yo en cuando estás estudiando estás estudiando canto y estudiando otras cosas pero llegar la batería por azares del destino ok y dije wow de aquí estoy wow si de ahí me encantó la percusión este nos encontramos este platicamos y todo este creo que todo nos pareció buena idea este probar a ver qué salía nos gustó lo que salió entonces de ahí arrancamos hermano arrancamos y ahí empezó el proyecto hace como dos años este ensayando y un año dándole ya este con grabaciones ya más en forma no ok si habías participado en otro otro proyecto uno trabajando antes en el tono en este proyecto como me comentaste y si participó este en otro proyecto este igual tenemos otro proyecto es un poco es versátil hermano me gusta mucho aprender de la parte musical en el aspecto o sea como es un grupo versátil me gusta enriquecer la música con diferentes tipos de ritmos de armonías para poder enriquecer lo que tenemos también ok entonces este sí 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 participó en otro grupo es muy versátil pero con eso puedo decir que complemento lo que tenemos ahora claro 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 te da más herramientas exactamente este ahora porque bueno como comentaste también estudiaste ingeniería en audio y producción bueno ingeniería en audio como como lo ven joel así es la pregunta aquí es que fue el primero el juego la gallina wikina empezó empezó primero joel estudiaron juntos después tú porque te llamo la auto agarraste tu propio camino y coincidieron fue algo muy irónico hermano así si te lo comento fue algo muy irónico este resulta que mi hermano se lanza ya este a trabajar estados unidos regresa a perro y este y realmente él solamente me invitó me dice oye conocí una escuela es de música está increíble acompáñame no ok yo lo acompañé a ver la escuela y de repente pues resulta que me da una sorpresota viejo ok de repente me dice este oye me me vio tan fascinado con las clases muestras que tomé y yo le dije es que esto no es una escuela hermano esto es un placer entonces así de simple fue y de repente este cuando él iba a pagar su colegiatura me dice oye entonces si le vas a entrar o no y le digo como como y me dice este si le vas a entrar o no y le digo pues si pero dime a que y de repente pues sale que este que paga las dos colegiaturas este me apoyó en esa parte de mi canal me echó la mano este y ahí entramos los dos juntos de hecho a la carrera de este máster en producción musical un poco de ingeniería este un poco de instrumentos de toda una embarradita entonces este así empezó así empezó todo esto básicamente y yendo un poquito más para atrás recuerdas fue tu primer acercamiento a la música donde surgió viene de familia viene de casa porque son una familia de músicos o tu amor por la música surgió más adelante a través de las amistades fíjate que es interesante esa pregunta es buena en la realmente lo que pasa es que no hay muchos músicos en la familia porque este es un tío y igual de este mi primo que son así como los más cercanos que tengo porque y aparte tuve uno de mis mejores amigos este igual se dedica a la música no entonces este pues yo ya tenía como muy cercano esa 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 pasión aparte de que yo los escuchaba desde chico sabes claro entonces este yo creo que desde chico nació esa 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 pasión por escucharlos y decir oye creo que esto tiene potencial claro hay que hacer algo con esto y aparte de tener este personas que que estimas y y que sean cercanas a ti y creo que eso potencia este tu amor hacia el arte a la música o o a lo que puedas llegar a ser no porque aparte de la guitarra que montaste de lo de la ingeniería en audio y la batería toca según tu instrumento pues mira básicamente este nada se aprendí este un poquito lírico ahí en la batería mi hermano me me comenzó a ayudar ahí este me decía oye tú toca este estas notas toca las tónicas no en el bajo y él se aventaba sus armonías y todo y yo nada me aventaba las tónicas o sea muy muy básico pero en sí en lo que más me especializado y que te puedo decir que sé un poco más este pues es un poquito de canto y y percusión hermano sí 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 ok ok y bueno ya afuera de la música tengo entendido que te gustan las motos eres biker uy hermano tengo siempre una pregunta wey perdona por porque si es viene desde mi ignorancia wey qué diferencia entre un biker y un chopper wey o sea no pues en sí los dos son bikers hermano solo es el el este el estilo que manejan entre entre diferentes tipos de moto por ejemplo en la música por ejemplo a ti te gusta el rock o hay unos que les gusta el indio hay otros que les gusta el rap el trap ok es así simplemente les gusta lo mismo les gusta pero todos son bikers como son bikers simplemente este les gustan diferentes tipos de moto no es ya de estilos ok y tú eres biker me gusta me fascina hermano me fascina la velocidad y las motos perros pasión porque yo creo que sí pues bueno vamos con quien seguimos con jueces con el buen juez y también es uno de los fundadores de este gran proyecto bajista como ya nos nos adelantó el buen dante sin embargo sé que no es el único instrumento que tocas no eres un gran músico es ingeniero de audio pero recuerdas cuál igual que dante cuál fue tu primer acercamiento a la música voy por dónde empezaste porque sé que tocas muchos instrumentos algo más viejo pues todo empezó porque la verdad este llegué a escuchar este instrumento cerca de mi casa y resultaba que era mi prima y su bandita no ok ok y de repente pues yo le pido este a muchos otra cosa electroacústica no chulada y hasta mi prima mira mira, güey, mi guitarra. Y no, pues, él va a agarrar y pues bien chingó la fina, empieza a tocar, la pone en su burro, así como que chingó. Y yo como le decía, güey, dame mi guitarra. Nunca la volví a ver. Ese güey la puse en su aparador y yo dije, que se ve chingada. Se ve chingada, ¿cómo la voy a sacar de ahí? ¿Cómo se la va a pedir? Bueno, desde ahí yo agarré un... Amor, cariño. No sé qué, que... ¿Qué sé yo? Que yo iba por todo, por ello. Ok. Porque si nos vamos a resaltar o a decir, este... Esto ocasionó y fue letal, sí lo fue. Ok. Sí lo fue. Pero yo en ese entonces era letal el deporte, el taekwondo. Ok, sí, sí, también. De cuando marcó mi vida totalmente. Ok. Entonces, cuando yo de repente rozó el tema del ser estelar, el tener el propósito de un, de un, este, ¿cómo decir? Un tema o un, un motivo. Ok. Que es la música. Claro, claro. Dije, dije, wow, me encantó vibrar con, con todo lo, lo que pude conocer. Claro. En un instante. Con, con el primo. Y aparte de tanto la música como el deporte, güey, son, son dos ramas, dos cosas en la vida que requieren un chingo de disciplina, ¿no? Yo creo que van como muy de la mano, güey, y si, si no le metes diario, güey, tanto la música como el deporte, no sales adelante, no creces, güey. Fue, fue tu caso, güey, o sea, si es... Fue... La llevaste a la par, o primero existía Taekwondo, dejaste Taekwondo y te dedicaste a la música, güey, o cómo fue tu caso. Ah, no, o sea, antes, antes de conocer a Benjamin siendo mi primo, y, 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 y entrar en la, en la estelaridad de todo este tema, de la música, yo estuve entregado totalmente al Taekwondo. Ok. Eh, estuve en selección nacional. Ok. Estuvimos compitiendo machín para, para, incluso, regionales, internacionales. Ok. Eh, pues, que te cuento, Dante, igual no, 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 no compartió tanto ese tema, pero él en mi lugar, o sea, siendo menor que yo, me rompió esquemas ganando un Panamericano. Ah, también le das. Ok. Y fue la verdad que, que muy mencionado, eh, en, 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 en ese tiempo, en esos, en esos temas. Ok. Como juvenil o infantil. Ok. Bueno, pues ya tienen la, bueno, hasta, hasta cierto punto, el tema resuelto en caso de que el evento se descontrolizaron los madrazos, güey. Tienen dos. Dos, güey, dos carnetas. Hay chingadas, hay lumbre, hay lumbre. Exacto. Fue a lumbre, viejo. Exacto. Hablando de esto, ¿han tenido alguna mala experiencia en algún evento, güey, de salir a Seol, pues, que haya desconecte total, güey, o no han llegado a estar? Por supuesto, entre nosotros. ¿Qué está pasando, güey? Fíjate, no te puedo mentir. Es más, todo por eso salud, por eso recuerdo. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Amismo, muchas gracias por esto. Pero bueno. Que siga, que siga la entrevista. Venga, venga. Yo sí quiero compartir que ha sido un tema, este, incluso temático, ¿no? Porque es donde nos desenvolvemos, nos decimos, nos gritamos, nos hacemos y nos deshacemos. Claro. Hoy en día, eso es lo que pasa con la banda y me encanta. ¿Por qué? Porque podemos mandarnos a la chingada, podemos mandarnos, este, a California y... Y de regreso. Y de regreso. Y de regreso. Claro. Y me encanta porque ya no es un tema donde, es que yo soy porque hice esto, yo soy porque, sabemos, sabemos y me encanta. Y yo se los he reconocido y se los vuelvo a reconocer, hermano. Los quiero y me encanta Sueño Neptuno porque hoy en día somos una banda que se puede hablar, se pueden hablar las cosas y podemos permanecer sin romper el vínculo. Claro. Siendo quien somos. Y aún así, demostrando que no somos perfectos. Claro. Porque, pues bueno, ¿qué más uno quisiera? Llevarse chingón con el vato de su trabajo, el gerente, o este, o llevar la pinche fiesta en paz con el güey que, que sabe, que sabemos que nos puede hacer un poquito más, ¿no? Claro. O sumar, o restar, o nosotros, pues, de hacer algo. Claro. Y luego normalmente dicen que, que tu banda, o una banda de rock, de género que sea, es como una familia, güey, pero en su caso, güey, literalmente es la familia, güey. Tiene toda la razón, hermano. Es un gaje, güey. De hecho, tocas un punto importantísimo, ¿por qué? Porque de por sí, una banda, o el grupo donde estés, hermano, es como una, es una relación que llevas, ¿no? Claro. De por sí llevamos una relación de banda, y, pues, obviamente puede haber desacuerdos, puede haber acuerdos y todo. Ajá. Pero aquí hay un punto extra que, aparte, somos hermanos, somos primos. Exacto. Entonces, hay una relación más allá, ¿no? La cual, exacto. Entonces, este, pues sí, sí, sí ha habido eso, ya, ya que es tu pregunta, sí, sí ha habido eso, hermano, pero gracias a eso creo, considero que hemos podido crecer más. Claro. Podemos, este, compartir esto, podemos, este, crecer más allá. Claro. Porque, porque no aprendes nada más de las, de la, de lo que ganas, hermano, o de las victorias, siempre aprendes más de, de, de los, de las derrotas. Bueno, y eso está trilladísimo, pero yo la neta. Yo comparto, yo comparto ese tema que dice mi hermano. Ajá. Sin embargo, me encanta poder, este, externar hoy en día entre, entre la banda. Ajá. Lo que realmente puede hacer un cambio entre nosotros. Ajá. Porque hoy en día, mira, que las bandas pegando con una rola, pegando con lo que sea, rompen enseguida, ¿por qué? Por el tema del dinero, por el tema del recurso, y siempre va a haber ese tema, inclusive, no me dejarás mentir, hermano, tú, tu socio. Newt. Este, llevan un, una energía rompemadres, y me encanta, y gracias por el espacio, ¿eh? Ah, no, no. Y gracias por el espacio, porque. Muy bueno. Está rompemadres la energía, está rompemadres la acción que llevan, con poquito están haciendo un chingo. La sinergia. Y la neta, y la neta, viejo, eso es de, de, de reconocerse. Claro. Aunque no, aunque no resuene tanto en, 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 en los, en los mundos que desearíamos. Claro. Aquí lo hacemos presente. Poco a poco, güey, ¿no? O sea, el tema es, es ir subiendo, como les comenté, güey, si sube uno, subimos todos, si es el motivo de abismo, güey, si es la misión de abismo, güey, y pues, como, o sea, es, es, es recíproco, ¿no? Tanto nosotros difundimos a las bandas como a las bandas, difunden lo que hacemos, güey. Hemos aprendido mucho las bandas de ustedes, de los, de todos los que han venido, hemos aprendido, güey. Pero para continuar con esta entrevista, vamos con, con el buen Benja, Benjamín Vitela. Eres, tú, uno, bueno, ser uno de los fundadores, güey, el vocal de esta banda, güey. Es el fundador. El fundador, güey, yo creo que sí, el que lleva más tiempo en este proyecto, por así decirlo, güey. Eh, pero. Nací primero. ¿Mandé? Nací primero. Totalmente, güey. La llevas de gane, güey. Por eso fue, yo no lo elegí, pero así, güey. Pero, pues, sabes que la, pero, güey, lo hiciste, güey. Tuviste la iniciativa, hay personas que nacen antes que otras personas, no tienen la iniciativa, güey, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, en mi caso, güey, ¿no? El niño tuvo la iniciativa y le llevo como cinco años, güey, pero fue al revés, güey. Es como lo que tú dices, tienen que ser relaciones y tienen que ser complementarias, hermano. Exacto. Es igual en una banda y, pues, adelante. Aquí estamos. ¿A los cuántos años empiezas en el canto? Eh, pues, mira, si soy, este, pues, memoria, yo, yo canto desde que era un niño o desde que tal vez tenía unos cinco, seis, siete años. Ok. Yo he cantado toda mi vida. Ok. Pero conscientemente. De forma autodidacta, ¿no? O sea. Y conscientemente, desde que soy niño, me encanta cantar y he cantado muchísimas, eh, música. Ok. El, bueno, en ese entonces no cantaba rock, ¿verdad? O cantaba pop, cosas así. Pero siempre he cantado desde muy niño. Siempre te llamó el canto, expresar lo que sentiste. Cantar es una cosa que a mí en lo personal es algo necesario en mi vida, como tanto cantar, como hablar, como escribir. Claro. Es algo que ha sido mi válvula de escape, ¿no? Ok. Y básicamente. Entonces has sido autoridad, ¿no? Si has tenido como algún coach vocal, has estado en clases? Mmm, coach vocal tampoco he tenido, ha sido autoridad, básicamente. Ok, ok, ok. Eh, si. Ahora que lo mencionas, que la música siempre te llenó, wey, y te inspiró, pero hubo alguien, algún artista que te inspirara para cantar, wey. Mmm, para cantar, bueno, desde niño, o sea, muy, canté mucho tipo de música, pero era más bien pop. Eh, pero desde ahí yo ya cantaba, yo me acuerdo que cuando, este, creo que fue en tercero de secundaria, hicieron un concurso de, 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 de cantar. De que tenías que cantar, este. Ok. El de interescolar. Eh, si, de como de cantar en inglés. Ok, ok. Y yo me acuerdo que canté la de R.E.M., la de Losing My Religion, y yo gané el primer lugar en ese momento. Ok. Había potencial desde entonces. Yo sé, te digo que canto, canto desde muy niño, pero yo creo que también, este, viene un poco también de mi herencia, eh, o sea, yo creo que toda mi familia, a pesar de que, como él dice, que, yo creo que todos éramos músicos, o sea, mi abuelo, mi papá. Ok. Todos cantan, todos cantan. Todos cantan, pero yo creo que es un poco, como que nunca se atrevieron a... Sí, o sea, no profesional, pero sí había como esa esencia de, 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 de cuando ellos, eh, creo que cantaban, todos cantaban, viene mucho de familia. Ok. Y yo creo que también es una parte de decir, este, un poco de esa rebeldía, de decir, yo quiero, este, no solamente cantar en la, ahí donde nadie me escuche, ¿no? O sea, quiero que me escuchen. Porque yo creo que tenemos esa, esa herencia, ¿no? Claro. Y, y a la par, compones, ¿cómo fue dar el salto a escribir tus propias canciones, a componer, güey? ¿Qué te llevó a componer? Eh, pues, te digo que en lo personal, lo que son los libros, a mí me marcaron mucho desde que soy muy niño. Me gustan mucho las letras. Claro. Me gusta mucho leer, o me gustó mucho leer, ahora ya no leo, ha pasado, no es porque no lea un libro, porque ya se acabó la onda de, ya tenía un libro, ahora todo lo lees en internet, todo eso, ves YouTube, o lo que sea. Eh, pero sí, este, escribir para mí es fundamental y hablar es fundamental. No me gusta desperdiciar mis palabras diciendo estupideces, realmente. Ok, ok. O sea, me gusta que mis palabras sean, como lo dije, son flechas que van directo a lo que le deben llegar. Ok. ¿Recuerdas a qué edad escribes tu primera canción? ¿De qué trataba? Sí, la primera canción la escribí a los 16 años y se llamaba Cura, porque yo siempre me sentí un tanto cuanto enfermo de este mundo, de esta sociedad, de mi familia, de esta limitación que a veces tú no entiendes cuando eres adolescente, no sabes ni por dónde... Ah, es una época, una etapa complicada, ¿no? Difícil, pero hermosa, a veces este... Sí, sí. Eh, no sé, yo en lo personal, esas etapas jóvenes de cuando era muy chavillo, me encantaron. Claro, claro, claro. Eh, además tengo, tengo, tengo entendido, como lo comentaste, que es un nombre de letras, güey, las letras siempre han estado a lo largo de tu vida, güey, en muchos aspectos, más allá de la composición, güey, eh, que, que, aparte, eres, bueno, estudiaste la licenciatura en Historia. ¿Cómo, cómo estuvo eso, güey? Eh, ¿qué nos puedes contar? ¿Dónde, dónde la estudiaste? Eh, en, en CU? Eh, no, soy orgullo, orgullosamente FESA Catlán Banda. Ok, ok. Digo, digo, pregunto, porque tengo entendido que yo estudié Historia, yo estudié la licenciatura en Historia. Ah, ¿también? Ah, pero yo la estudié en CU, güey. Y lo que me, lo que me han contado es que es muy, muy diferente a, a la FES, a CU, güey. Sí, la FES era mucho más conservadora. ¿Cómo crees? A mí, CU, por ejemplo, lo que me, en mi caso, güey, y por lo que no, o sea, no, la terminé, pero nunca me titulé, güey, eh, porque cuando nosotros nos enseñaron historiografía, güey, a historiar, güey. No, a mí también. Pero no tanto la historia como tal. No, eh, yo, 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 honestamente, yo soy trunco porque chocaba con los profesores. O sea, yo, la verdad, no sé que yo era muy, este, no, o sea, había circunstancias en las que yo no podía estar de acuerdo y prefería simplemente salirme de sus clases. Sí, sí. A aceptar lo que esos profesores decían. Totalmente, güey. Entonces, este, porque no, no, no estoy de acuerdo con lo que dicen y tampoco me va a pelear, pero sí soy un poco más terco, ¿no? Tengo mis ideales, mis formas de ver la vida. No, aparte son como muy casados con sus ideas, ¿no? Los maestros más, obviamente los maestros más viejos, como de esa época, son muy, muy cerrados, ¿no? El, así es, y no hay de otra forma. Y en historia, bueno, en la historia no son matemáticas, ¿no? Es uno más uno. No es una ciencia exacta. La, la historia es una cuestión de percepción, de de qué lado de lo estás viendo, del lado del ganador, del perdedor, del que está en medio, del que está más allá. Claro, porque también dicen que, que la historia no lo describen los que, los perdedores, ¿no? No, la historia no lo describen los, los que sufrieron, güey. Sí, 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 eso, eso me pasó, güey, o sea, porque al final los que realmente saben cómo pasó fueron los que vivieron. Ajá. El momento, güey. Claro. Y nosotros a, a siglos, a años, güey. Los que tuvieron la posibilidad. Podemos estudiar las fuentes, güey, pero llegar a una verdad absoluta es imposible, es ocioso, güey. No, y si aceptas todo es aceptar una doctrina, ¿no? Exacto. Entonces. Y entonces los dogmas, pues son algo que no. Claro. No me cuadran. Entonces, ¿dónde quedas tú? Exacto. Pero, pero dentro de, de toda la historia de todos estos dogmas, ¿te llamó la atención el prehispanismo, las culturas precolumbinas? Eh, si te hablo de historia, la, la, la parte de la historia que más me gusta es la historia antigua de la humanidad. Esa parte como que dices, ¿qué pasó hace, cómo hicieron las pirámides de Egipto? Claro. Eh, ¿cómo fue que Roma llegó a ser Roma? ¿Cómo fue que construyeron Teotihuacán? ¿Quién vivió en Teotihuacán? Claro. ¿Quién hizo Machu Picchu? Este... ¿Quiénes son los almecas? Ok. ¿Quiénes son los almecas? ¿Quiénes eran, no? O sea, esas situaciones muy antiguas que, que son más bien como misteriosas, porque, o esto, históricamente no puedes, no hay texto. Pero todavía puedes vislumbrar. Claro. ¿No? Claro. ¿Crees que conviven actualmente en tu día a día la historia de la música, güey? Eh, claro. Por supuesto, porque hay canciones que hablan sobre la misma historia, o sobre, o cuentan, este... o que hablan de la situación actual que estamos pasando, ¿no? En ese aspecto mucha música siempre retrata lo que está pasando, ¿no? Claro. Está pasando esto y lo escribe, o alguien lo escribe, y lo canta. Y, y en lo personal, pues, hay canciones que hablan un poco de esa situación de... no que te cuente una historia. Claro. Pero que, que te evoquen a un momento que sucedió, o al momento que estamos viviendo actualmente, que es un momento histórico, lo que está pasando hoy en el mundo es un momento histórico. Totalmente. Y, y lo vamos, y lo vamos a marcar, y va a ser marcado como hace, como hoy marcamos la conquista hace 500 años, lo que está pasando hoy, va a pasar una historia. Las rolas que hoy se grabaron. O como lo llamas, ¿no? Entonces, por ejemplo. Exactamente. Todo esto es una historia. Todo esto es una historia. Exacto. Oye, y aquí es una pregunta un poquito más... Pues sí, más de mí, güey. ¿Qué opinas sobre, sobre estos danzantes o estas personas que intentan recrear la música prehispánica, por así llamarla? Lo pregunto porque en algún momento algún profesor nos dijo que... y es muy cierto, güey. O sea, no hay, no hay una forma de saber cómo era la música de ese entonces, güey. Porque no había cómo grabarla, güey. Porque lo que se conoce es lo que se heredó de generaciones y generaciones en generaciones, que se pudo deformar, güey. No sabías cómo bailarla. ¿Qué opinas de todo esto? Y menos cómo bailarla, güey. No hay, no hay como una fuente, no hay algo que diga, ah, así se bailaba, así se hacía, güey. ¿Cuál es tu visión, tu postura, tu opinión sobre todas estas personas que... Dicen, bueno, yo música prehispánica, güey. Bueno, antes debo hablar como practicante. Yo, yo, yo fui danzante de danza mexica, chichimeca. Ok, ok. Danzaba también. Ok, ok, ok. Dancé tal vez tres o cuatro años y llegué a danzar en Teotihuacán, en Montealbán, en Tenochtitlán. Ok. O sea, lo hice cuando realmente me despertó esa sensación de... No, eso es algo que lo que voy. Tú vas a historia y te dicen, ah, esto eran... No, 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 yo quiero vivirlo. Quiero... ¿Qué es lo que queda? La danza. Es lo único que puede quedar. Ok. Es lo más cercano. Tal vez aprender a hablar náhuatl, o hablar maya, o hablar toconaca, o hablar, este... No sé, talasco, lo que seas. Pero, este... Para mí, creo que fue lo que más se pudo rescatar. Ok. Porque al final de cuentas no hay una forma fidedigna de decir, así danzaban, así bailaban. Exacto. Porque los concheros lo guardaron en las canciones de las danzas con el huehuetl, todo era con huehuetl, el teponáxtle. Y a tal vez con otros instrumentos. Y lo guardaron con las guitarras. Ok. Los concheros. Ok. Entonces, se intentó como recrear. Ok. Realmente es lo único que sé. No sé exactamente qué tan fidedigno sea. Y las danzas, pues de alguna forma, yo creo que eso sí fue como tradición, como la tradición oral. La gente siguió danzando de alguna forma. Ok. Y sí se... yo creo que tal vez no sea 100% idéntico a como danzaban. Pero sigues que hasta cierto punto concede... Por lo menos algo tienen de, ¿no? Es como nosotros, que somos una sociedad mestiza. Exacto. No, no podemos decir que somos, este, mexicas, o yaquis, o mayas. Pero tampoco puedes decir que si eres español, o que eres, este, italiano, o que eres... O sea, ni voy, voy, ni tan, tan. Exacto. Somos una mezcla. Y al cabo, somos un mestizaje. Somos mestizo. Ajá. No eres ni mestizo, ni un salta para atrás. No, sí, somos mestizos. Somos mestizos, pero no somos como... 100% mestizos. Una cultura exacta, ¿no? Exacto. O sea, es como cuando un perro se cruza con otro, unos salen blanquitos, otros negritos, y son hermanos, un blanco y un negro. ¿Qué es eso? O sea, no puedes decir, no puedes decir, ni estoy muy acá, ni muy acá, porque... Totalmente. O sea, entonces, ¿qué sería si yo te catalogo como un salta para atrás? Mira, ok. Exactamente. Exactamente. No sabes lo que dice. Ustedes pueden decir. Ustedes pueden decir. No sabes lo que dice. Ustedes pueden decir. Yo, yo para atrás no. Para atrás no le salto. Solo para el frente. Exacto. Pero mira, bueno, qué chido. Yo creo que puede hacer a alguien... Y eso que no sabía, wey, ¿no? Eso que acabas de contar, pero tenía como esa duda, wey. Pero bueno, qué... Qué padre que nos pudiste como compartir a través de tu experiencia, wey, como... Qué madre. Como danzante, wey. Pero ahora, cuénteme, este, sobre el sueño de Neptuno. ¿En qué año se formó, wey? Digo, tú eres el que conoces mejor esa historia. El sueño de Neptuno, como tal, yo creo que surgió como en el dos mil... Nueve, dos mil ocho. Ok, ok, ok. Ya con... Pero antes tenías otro nombre. Antes hubo otra banda que se llamaba Muluk. Muluk. Muluk es Luna en Maya. Ajá. Este... Y fue... Como en el dos mil cinco se formó esa banda. Ya después... Ya para el dos mil nueve ya. Fue cuando sueño de Neptuno. Fue cuando entró Joel. Ok. Había, hubo, pasaron varios. Pasaron varios. Sí. Que se que tenían otro baterista y otras lineaciones. Ajá. Y en el dos mil dos, como... Digo, en el dos mil veinte. Cuando... Cuando tú, cuando el mundo se cayó. Ya estaba más concretado. Cuando todo, todo valió, cuando todo valió y que dijeron qué pedo que está pasando en el mundo. Ajá. El otro baterista se fue, tuvimos diferencias y él estaba ya listo para entrar. Y entonces... Sí, estaba cocinadito como un pan caliente. A ver las baquetas. Y en dos años hemos hecho lo que hemos hecho y ya está. O sea, ahora sí que él despertando la esencia del baterista, del percusionista. Ok. El sueño de Neptuno estaba dando un paso a un momento de cambio donde quería surgir y entregar su esencia. Exacto. Más bien era el momento exacto para plasmarlo. Yo así lo tomo, como que era el momento exacto para plasmarlo o dejarlo. En la cual decidimos plasmarlo y... Y que no se quedaran, no se perdieran. Sí, exacto. Porque en mi perspectiva era eso, o plasmarlo o dejarlo. Entonces, creo que hemos hecho lo correcto y aparte han salido cosas nuevas que... Muy interesantes. Espérenlas, por favor. Espérenlas, por favor, porque vienen cosas muy buenas. Igual ya están trabajando en el estudio, ahorita vamos a contar sobre eso. Sí, claro. Pues regresamos con la segunda parte de esta entrevista, segunda y última parte. Ahora sí viene lo más interesante de lo que está trabajando su vida Neptuno. Pero antes de irnos al corte, el buen Dante nos estaba contando... Bueno, les había preguntado, ¿no? Sobre qué era más complicado, trabajar con una banda con amistades o con gente externa o una banda entre familia, que si no es cansado, nos estabas contando eso. Claro, hermano. Bueno, continúo. Este... Bueno, a mí en lo personal es... No es complicado, simplemente es este... Para mí en lo personal es... Es como más... Más esfuerzo, más dedicación. Porque si de por sí tienes un compromiso con personas externas. Claro. En una relación, sea de banda o sea de lo que sea, y estás comprometido, este... Creo que le tienes que poner tu dedicación. Y más que nada yo lo veo más como... También si es como familia. Claro. Pues darle el doble, ¿no? O sea... Si de por sí... Exacto. Si de por sí yo no le puedo quedar mal a personas que están conmigo y yo ofrezco lo mejor... Pues... Más si es con mi familia, ¿no? Es como cuando cocinas, ¿no? O sea... Si... Cuando cocinas lo haces bien, güey. Si lo haces para ti o para tu familia, tratas de... De hacerlo más rico, güey. Claro, hermano. Y tú te puedes cocinar rico. Tú te puedes cocinar rico. Y puedes decir, esto está bien. Pero... Si es algo que vas a ofrecer a personas que quieres o que amas... Ok. Vas a dar el doble, ¿no? Claro. Entonces, para mí es así entre familia. Y yo creo que... Este... Eso es lo que... Lo que entrego yo en lo personal. Este... Igual... Yo considero que igual es en una parte igual con ellos, pero... En lo personal, yo creo que es... Como el doble. El doble de esfuerzo. Este... No... No es... No es desgastante. Simplemente es como el doble de entrega. Totalmente. Totalmente. Te digo... Pasando a otros temas que voy buscando... Pues... Música... Canciones del sueño de Neptuno. Y pues encontré dos... Estas dos joyas que nos comentaron antes. Y de las que ya hemos hablado antes de la entrevista. Me gustaría que... Que nos platiquen un poco. ¿Cuáles fueron esas joyas? Exacto. Sobre la ciudad del pecado, ¿no? Sobre las arenas del desierto. ¿Qué nos pueden contar de estos dos sencillos que sacaron? Hace... Como un mes. Hace un año. Perdón. Salieron hace un año en agosto del año pasado. Ajá. Eh... Eh... Bueno... Hicimos un trabajo con otro productor. Este... Gio. Saludos Gio. Saludos Gio. Este... Mi compa Gio. Y grabamos algunas canciones de las cuales elegimos esas dos porque son las que más, este... Se acercaron al sonido y las más nos gustaron. Ok. Eh... Son canciones ya de hace unos cuantos años, tal vez hace unos diez años. Ok. Este... Canciones que yo creo que estaban esperando que esto sucediera. Canciones que... El sueño de Neptuno yo creo que tal vez estaba esperando que pasara esto para poder surgir. Para poder brotar. Es como que la semilla había caído cerca de la tierra pero todavía en concreto y se en concreto. Y aquí estamos, a pesar de todo, a pesar de todo lo que hemos pasado, ha sido, ha sido años, eh, hemos renunciado, hemos vuelto. Pero... Realmente yo en lo personal si me preguntan ¿qué es tocar con la familia o qué es tocar con amigos? Y él se lo dije muchas veces. Eh, para mí yo prefería tocar con amigos. Pero yo llegué. Yo llegué. Y cuando llegó él dije quiero seguir tocando con amigos. Seguir tocando con amigos. Pero él no me da el permiso. O sea, a veces como que con la familia hay como que una excesiva confianza pero a la veces es como doble, doble, doble filo. Él ha sido desde un principio una parte fundamental del sueño de Neptuno. Claro. Realmente lo es. Claro. Independientemente de nuestras diferencias como las pueden ver. Él lo sabe, yo, 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 yo le decía, yo le decía, yo prefiero tocar con amigos, yo no quería tocar con familia. Ok. Yo no quería tocar con familia. Y luego. En lo personal, yo lo que más quería era como independizarme lo más que pudiera de mi familia. Ok. Pero, no sé, por circunstancias del destino, tal vez la vida me reta a decir, no, el camino es por aquí. Y dicen que la sangre llama, güey. Y bueno, y si vamos a estar como los tigres del norte, venga, papi. Eso, güey. O sea, güey, es una dinastía, güey, la dinastía de los Vitella, güey. Claro. Totalmente. No lo habíamos mencionado nunca, pero viejo. Pero es lo que han querido nuestros abuelos. Realmente, como tú dices, en el nombre va algo implícito, que es un sueño. Claro. Que estamos llevando a cabo, hermano. Totalmente. Estamos planteando algo con cimientos, pero sí, o sea, como una carrera nunca es fácil, hermano, pero sí, la seguimos acompañando y seguimos fomentando esta parte musical. Totalmente. Que, por ejemplo, a mí me ha sacado de muchas cosas, hermano. Totalmente. De los malos pasos. De los malos pasos. Sí, realmente la música ha sido una salvación y también ha sido un arte, ha sido donde desfogar y donde poder compartir. Claro. Un medio de comunicación. Claro. ¿Qué podemos esperar para lo que resta de los 2022 de Sueño de Neptuno? ¿Vienen eventos? Sé que están en el estudio, van a presentar un EP. Cuéntenos sobre este material. ¿Ya tienen nombre? ¿Ya tienen fecha? ¿Qué nos pueden contar? Hay mucho material, sin embargo, hay este... Ok. ¡Ah! Bueno, les voy a decir algo seriamente hablando de eso. Ah, sí, sí, sí. El Sueño de Neptuno acaba de meterse al estudio. Ah, de meterse en problemas. Eh, producimos un EP. Un EP. De cuatro canciones. Ok. Que van a salir en los próximos meses. Ok. No esperemos que no los hagamos esperar más de unos dos meses, tal vez. Ok, ok. No les vamos a hacer mucho agua a la boca. Eh, esas canciones, el EP se llama Fractales. Fractales. Ok. Eh... Estén atentos, güey, porque ya nos han entrado un poquito los jams. Eh, está bueno, entonces. Exactamente. Fractales. Del jam, este, van a tener, eh, lo que es Luna y ya no... Y dime qué sientes, que son canciones que van a venir en... Eh... En el EP. En ese EP. Inéditas, por qué decirlo. Inéditas, nuevas, en las saladitas de... Que sí las hemos tocado y aquí con ustedes. Sí, sí, sí. Abismo ha sido... De un ataque. Una... Primicia. Sí, sí. Para todos ustedes, banda. Ojalá... Quien realmente le guste y vibre con la banda. Con su Neptuno. Eh... Con el sueño de Neptuno. Quien sea una banda Neptuniana y quien sepa... Para qué estamos aquí. Y... Recibir lo que estamos dando. Reciban todo lo que les damos con todo el amor porque... Lo que queremos, lo que intencionamos es que nos conectemos y que hagamos algo, vibrar algo mucho más grande porque... Ok. Este mundo necesita de banda, de gente, de seres humanos que estén dispuestos a vivir su sueño y a morir por su sueño, banda. Claro, claro. Ese es el sueño de Neptuno, va. Ok. Ya casi para terminar esta entrevista. Eh... La pregunta clave de abismo. La pregunta que le hacemos a todas las bandas. La pregunta base es... ¿Quién le recomendarían a las nuevas generaciones? Sobre todo, ¿qué has visto, güey? Supongo que has visto mucha banda empezar y salirse, desertar, abandonar este sueño. ¿Qué les recomiendas a las nuevas generaciones que quieren hacer música y no saben por dónde empezar? Bueno, pues yo les recomendaría lo mismo que me recomiendo a mí. O por dónde terminar. Y que les recomiendo a ellos es de que hay que trabajar. Ok. La música no es solamente fiesta, no es solamente beber y coger y sexo, drogas y rock and roll. Claro que sí lo es, por supuesto que sí lo es. Si no, no sería rock and roll, güey. Pero... Pero yo solo pasaba por aquí. Las bandas que llegan a hacer algo, no llegan a hacer algo simplemente ebrias o drogadas o viviendo a lo estúpido, sino con trabajo, con compromiso. Con errores, con esfuerzo. Con corrigiendo errores, corrigiendo los errores. Ten dedicación a lo que haces y simplemente compártelo con amor. Ponle dedicación, ponle amor, ponle entusiasmo y un poquito de disciplina. Y creo que todo con eso puede salir adelante. Si tienes esas bases, yo creo que tienes la mayoría para salir adelante. Ok, ok. No, entonces, este, simplemente sería eso, este... No se rindan, banda. Amor. Exacto, exacto. No se rindan porque... Y no se ven por vencidos porque el camino es largo, ¿no? Es muy largo, güey. Y este mundo es pasajero. Acuérdense que por más malo que sea, el momento va a pasar. Y llegarán muy buenos momentos, banda. La vida es un desafío, así que estamos aquí para rifarnos. Claro. Habiendo comprendido en sus redes sociales ya casi para otro lado. Claro. Y miren, yo les puedo decir, en Instagram pueden encontrarnos como neptune1320, arroba neptune1320. En Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como, este, Sueño de Neptuno. Ok. Ahí nos pueden encontrar en Facebook. Ok. Ahí estamos también, este, para cualquier mensaje, cualquier, este, contratación o lo que gusten. Este, estamos a sus servicios con todo gusto. Perfecto. Este, también les recomendamos muchísimo a la banda de Abismo. Que aquí están presentes. Gracias, gracias. Chulada y muy, muy buena chamba, muy buenos colegas. Hermanos, muchas gracias. Les agradecemos a Antemano. Igual. Por su, por su espacio, por su, por todo lo que nos han brindado y, y pues nada más. Sería todo, este, muchas gracias. Gracias. Aquí estamos sus amigos de sueño y. Desde el abismo, banda. Y con los amigos de abismo. Perfecto. Por mi parte, igual agradecer, güey. El abismo es su casa, carnal. Eh, si tienen eventos, ayúdanos compartiéndolos para nosotros difundirlos, para que la banda pueda ir, pueda seguirlos. Cuando vaya a salir rectal, por favor avísenos. Igual para que la banda esté muy pendiente. Esté muy pendiente, güey. Que neta, suena, suena muy bien lo que van a secarse. Va a estar muy chido. Gracias. Vale. Pues esta fue la entrevista con mis hermanitos de sueño en Neptuno. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, darle like al canal, compartir y dejarles algún comentario a nuestros hermanitos. Saludos. Chao. Vamos a ver. Vamos a ver.